Ayer Ayer se cumplió el aniversario Hace exactamente un año Que no sé nada de ti Ayer he recordado tantas cosas Eras tú mi niña, mi moza Como yo he pensado en ti Ayer recordaba el mes de octubre Cuando contigo junto estuve En un baile de disfraz Y allí eras tú la más preciosa La más linda, la más hermosa Que orgulloso me sentí Ayer recordaba aquellas flores Todas llenas de colores Mi primer regalo a ti Ayer buscando algo en las gavetas Me encontré con las tarjetas Que de ti yo recibí Ayer recordé que sin aviso Los dos tirados en el piso Tu boca linda yo probé Ayer recordé Ayer recordé la noche buena Que casi muerto de la pena Con tu familia lo señé Y ayer Y ayer Alguien mencionó tu nombre Y recordé que yo fui el hombre Que una vez te hizo feliz Ayer Alguien a mí me preguntaba Si era verdad que no te amaba Que si no sabía de ti Y ayer Yo admití que este fracaso Fue que yo nunca te hice caso Y al abandono te tiré Pero hoy Siento que en la lejanía Tú te acuerdas de aquel día Cuando tu cuerpo yo exploré Ayer Recordé que te quería Mejor dicho que te quiero Y que por siempre te querré Que se fue Ya no interesa Vendrán Otras de esas A mí A qué se fue Ya no interesa Vendrán Otras de esas A mí A qué se fue Ya no interesa Vendrán Otras de esas A mí A qué se fue Ya no interesa Vendrán Otras de esas A mí 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 Gracias por ver el video.